mis amores bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar cómo preparar ya sea una cena almuerzo para la hora que ustedes prefieran una comida súper sana y muy deliciosa vamos a usar su quini de los amarillos y también vamos a usar su quini de los verdes yo estoy usando uno y uno la cantidad que ustedes van a preparar por supuesto va a depender de la cantidad de personas que lo van a comer esto por lo regular casi en toda la casa lo tienen este tipo de ralladores o mandalinas entonces sencillamente entramos ahí y apretamos y ya iba a quedar cortadito y ya está un poquito pesado porque tiene bastante abajo fíjense cómo quedan recuerden siempre tener su mano limpiecita cuando van a hacer su comidita y también yo le estoy poniendo medio jalapeño si ustedes no le quieren poner pues no le pongan si es que ustedes son de esa persona que no le gusta el picante entonces vamos a poner a calentar una cucharada de aceite de aguacate y cuando esté caliente le vamos a añadir dos granos o dientes de ajo cortadito y también vamos a añadirle un cuarto de una cebolla roja use la que usted prefiera pero la roja por supuesto le va a dar muchísimo mejor sabor entonces le vamos a añadir también media cucharadita de sal o sal al gusto y un poquito de pimienta ya sea una pizca o un cuarto de cucharadita o el gusto como ya le dije anteriormente vamos a usar también de la salsa que preparamos para hacer pasta ya ustedes tienen el vídeo ahí de cómo hacer esa salsa o sencillamente la compran hecha y vamos a usar queso parmesano ya sea de este que viene así como en tiritas yo prefiero este o del otro que viene molido pero yo prefiero ese como le dije anteriormente ahora lo que vamos a hacer es que cuando el aceite esté caliente vamos a añadir la cebolla mientras tanto por favor compartan el vídeo, suscríbanse al canal, activen la campanita y denme manita arriba ahora con el aceite caliente añadimos la cebolla y la vamos a cocinar más o menos un minuto ahora le vamos a añadir la sal como les dije antes, sal a su gusto y seguimos revolviendo hasta completar el minuto de cocción y listo, ahora le vamos a añadir el ajo y lo vamos a también a cocinar un poquito antes de añadir nuestros zucchinis ahora vamos a añadir los zucchinis estos ralladores tienen la ventaja que tengan esta pieza que se le quita la parte de arriba entonces es bastante cómodo puedes añadir las cosas a la olla donde estemos cocinando vamos a seguir revolviendo esto si lo vamos a dejar cocinar más o menos un minuto y medio si a ustedes les gusta un suavecito pues lo dejan más o menos dos minutos y medio pero a mi me gusta que queden crujientes no me gusta sentirlo así todo blandito yo lo prefiero crujientitos por esa razón yo lo cocino por menos tiempo ahora le vamos a añadir el poquito de pimienta a su gusto la pimienta también es opcional porque acuérdense que tiene jalapeño y el jalapeño por supuesto pica menos que usted no le saque todas las semillas y todas las renas solamente así no pica este pica porque yo no le quite las renas pero si ustedes se la quitan todas solamente le va a quedar la parte del pimiento afuera pues entonces sencillamente no le va a picar lo vamos a dejar que pase un minuto y medio antes de añadirle la salsa pasado el minuto y medio entonces ya yo le voy a empezar a añadir la salsa esta salsa no tiene sal al menos la que yo preparo pero la que se compra hecha viene con bastante sal por lo tanto deben de tener cuidado al añadirle sal porque se le puede salar demasiado ahora yo le voy a dejar que se cocine ahí en la salsa por un minuto perdón ay se me fue algo por un minuto más pues pasado el minuto lo revisamos y es el momento de probarle la sal y ahí ya ustedes completan a su gusto me disculpan pero se me fue todo ese picante por la nariz por la boca por todos los lados del jalapeño pero dicen por ahí que verdad cuando no le gusta una cosa bueno tiene que sufrir la consecuencia a mí me gusta el picante a mí me gusta el picante pero la verdad que esos pimientos se riegan por toda la cocina así que si a usted no le gusta el picante póngale pimiento de los que no pican y añádele su poquito de pimienta si usted quiere y si no pues no le añada ningún tipo de picante lo dejo así no le corto el video porque es bueno que ustedes vean la cosa como son y que ese tipo de cosas pasan en la cocina con ese tipo de ingredientes como es el pimiento ojalá peño mejor dicho ya eso está listo ahora lo que falta es añadirle el queso ahora le añadimos un poquito de queso a su gusto revolvemos ya el fuego está apagado pues ahora lo que hacemos es que le espolvoreamos un poquito más de queso a su gusto a mi me encanta este queso y listo ya su cena almuerzo hasta para el desayuno para la hora que usted prefiera ya usted tiene una forma diferente de comerse los zucchini que a veces son como un poquito desagradables porque son un poco soso de comer pero preparado así cogen un gran sabor y si usted no tiene aceite de aguacate le puede añadir es de su preferencia así mis amores que espero que lo preparen no se les olvide por favor compartir el video suscribirse al canal activar la campanita y darle manita arriba lo quiero muchísimo y nos vemos en la próxima chao